El día de hoy vamos a conversar sobre lo que entendemos, sobre lo que vivimos y analizamos acerca de, pues, el buen vivir, el yegnemilis, como decimos nosotros. Entonces, para empezar con esta actividad, vamos a empezar con una primera pregunta que tiene que ver con qué es el buen vivir, cómo se dice en cada lengua, ¿no? Y qué es, ¿no? Compártenos un poco de lo que has reflexionado o se ha reflexionado en tu territorio. Adelante. Era para mí el espacio, ¿verdad? Es que no, te escucho entrecortado. Ok. Gracias, gracias. Entonces, bueno, pues, muy buenas tardes a Napaet Sanalesh y Helix Caban. A ti eshmoznikon, a Bauti Kabatit, a Katarja. A Pascual Diego Peralta y a Loko Ania Bate Liti, a Yamibi Chantul, y Soka Patanunia. Soy muy contenta de poder compartir con ustedes este espacio de encuentro y de reflexión. Agradezco mucho la invitación del maestro Pascual por haber hecho posible este espacio también de encuentro. En algunos, otros espacios los hemos encontrado. Sin embargo, creo que también el tema de la pandemia genera también otras posibilidades de encuentro. Y eso creo que es bastante agradable escucharnos desde la distancia. Y bueno, pues, este, yo hablo la lengua tojolabal. Soy miembro de un pueblo originario de Chiapas, del pueblo maya, tojolabal. Y un poco también lo que hemos venido reflexionando respecto al Buen Vivir, que me parece un concepto que no es, si su reflexión no es reciente, más bien yo creo que ha sido bastante, ha sido un concepto bastante reflexionado, bastante buscado también. Sin embargo, en el contexto tojolabal, creo que lo que hemos venido haciendo es justamente pensar este Buen Vivir desde las prácticas comunitarias y locales. Y entendiendo un poco el tema de este conversatorio, voy a explicar de manera muy breve cuál es el origen de esta palabra y a lo mejor en alguna otra intervención, explicar algunas prácticas comunitarias que se vinculan directamente con esta búsqueda del Buen Vivir. Pensamos de inicio que el Buen Vivir no es algo que sea estático o que tenga un fin último, sino más bien creo que estamos con una constante búsqueda. Es una posibilidad de buscar en todos los medios, junto con todos los elementos del territorio, como buscar esta posibilidad de hacer que la vida sea un poquito más digna. Y eso yo creo que implica no solo una responsabilidad comunitaria, también hay otras responsabilidades que suman a esta responsabilidad comunitaria. Entonces, para nosotros el Buen Vivir, en este sentido, podemos pensarlo como el bien, el estar bien, el estar bien, pero no es como el estar bien desde la individualidad, sino más bien la misma palabra como se puede pronunciar es Slequil Aniltiq. Eso de Slequil es como el bien, el estar bien, pero en todas las dimensiones de la vida, no solo es como el tema, temas que tienen que ver con la salud, o temas que tienen que ver con la garantía del alimento, de la comida, sino otros espacios donde también estamos inmersos y creo que esos espacios donde podemos estar, si los espacios están bien, nosotros también lo vamos a estar, ¿no? Sin embargo, la siguiente palabra, por ejemplo, Slequil Aniltiq, significa la vida, ¿no? Es literal y la palabra Slequil Aniltiq es vida, sin embargo, desde esta concepción colectiva y en el Tojolabal se ha discutido mucho un concepto que se llama el nosotrismo. Y el nosotrismo se puede expresar en diversos espacios de nuestra cotidianidad, incluso en la lengua misma. Entonces, en este sentido, nos hace pensar que estamos en una práctica colectiva, estamos en una búsqueda colectiva, ya la misma lengua nos permite nombrar la colectividad desde esta búsqueda. Entonces, es como un poco esta reinterpretación del buen vivir, del bienestar, del estar bien, pero estar bien con todos los elementos que involucran, ¿no? La vida. ¿Y cuáles estos elementos? Pues estos espacios, al nuevo, espacios comunitarios donde podemos reproducir la vida. Y estos espacios del buen vivir puede ser la familia, la comunidad misma, la asamblea, la milpa, los espacios donde estamos cotidianamente interactuando con los espacios, con los elementos, perdón, del territorio. Y entonces, eso podría pensarse un poco, pensarnos desde este deber colectivo y asumir responsabilidades desde la colectividad, pensándonos, como dice y como lo expresa la misma lengua en Tojolabal. Yo creo que a partir de que nosotros nombramos esa posibilidad de vivir, también es porque seguramente estamos como en la constante práctica, pero esta constante práctica también se traduce en una constante búsqueda justo porque la realidad es cambiante. Entonces, todos los días, como estamos en una situación en la que posiblemente ciertas prácticas se tendrán que reinventar, se tendrán que resignificar. Entonces, pues bueno, es como un poco ahí, es un camino, también lo podríamos pensar como un camino, lo podemos pensar como una acción en la que se involucran no solo las personas mayores, sino también a responsabilidades familiares, a responsabilidades comunitarias que nos involucra a todos en esta búsqueda. Pues bueno, eso es mi participación. No sé si cuánto tiempo tenemos, sin embargo, si hubiera otra posibilidad de intervención, pues ya me dices. Sí, desde luego. Sí, la idea es más o menos cinco minutitos por cada participante, para cada pregunta, ¿no? Así es. Pues adelante, Jairo. Tienes apagado tu micrófono. Tienes apagado tu micrófono. Bien, muchas gracias, pues les agradezco el espacio, agradezco la invitación a Pascual y a la parte organizadora de este espacio, que me parece es muy importante, y pues a las compañeras y compañeros que nos estén escuchando, pues más bien es darles esta bienvenida también en este espacio, ¿no? Bien, entonces voy a estar hablando en Tetonaco y posteriormente tratar de tratar de traducir, ¿no? Esta, desde nuestro pensamiento, desde nuestro quehacer, desde nuestro idioma, la palabra del buen vivir, ¿no? Bien, entonces, La palabra del señor La gente es la que viene, es la que viene, es la que viene, es la que viene. bien yo quisiera iniciar con la primera parte que es como como se dice en totonaco el buen vivir como decía por lo regular nosotros decimos como tan latamán lan quiere decir como algo bueno bien buen en este caso bueno buena y latam es al final de cuentas vida y también la otra palabra que es en totonaco quistamacú no y quiere decir al final de cuentas como un buen día pero también nos referimos en este caso a una a un buen vivir no a una una comunidad que vive en armonía no que es al final de cuentas el significado tan solo de desde la cosmovisión totonac que es una vida saludable una vida armoniosa en primer momento como lo podemos clasificar en ese sentido consigo mismo nosotros consideramos desde la cosmovisión totonaca que necesitamos vivir bien pero también consigo mismo asimismo con con la familia creo que esa es una parte medular desde la cosmovisión de decir necesitamos vivir bien nosotros con nuestra familia con nuestros conocidos con la comunidad con otras comunidades y lo más importante con nuestro entorno no todo lo que nos rodea siempre hay en este es en tener un encuentro y que los informe de saber que en los que nosotros con nuestra Keep y ensekesen a este logistics que y en esos vamos tímis conocidos con los habla de la universidad de los libros simbélagrues de mis y cómo podemos caminar hacia este tal la tamar pues es reconocer el territorio no reconocer en primero el primer momento que es lo que nos rodea y tan solo en la comunidad y Holy de San Juan, Ocelona Cáxtla, pues los habitantes, pues ya tenemos bien zonificado, lo podríamos decir de esa forma, tenemos sitios asignados para cada actividad, tenemos sitios que son sagrados, que están establecidos específicamente para ciertas actividades, tenemos también, por ejemplo, desde nuestro espacio, existe un cierto respeto tan solo hacia los diferentes cuerpos de agua. Nosotros consideramos que tan solo el agua, los cuerpos de agua tienen un dueño, tienen un cuidador y por lo tanto necesitan un respeto. A eso nosotros nos vamos encaminando hacia el buen vivir. Entonces, como decía la compañera, yo quisiera dejar hasta aquí mi intervención y en otro momento seguimos con esta idea del buen vivir. Excelente, muchas gracias, Jairo. Adelante, Yamili. Hola, Bishavehle, Chiquimakibol, Kiwilik, Flor, Jairo, Pascual, Chiquimakibol, Bura, Tan, Tan, Muchsikubal. Muchas gracias porque pues ahora estamos en este conversatorio, en este conversar colectivo, viendo a compañeras como Flor, bueno, pues creo que me parece importante de entrada que desde este punto de vista, desde donde nos encontramos nosotras y nosotros como estudiados, como letrados, como estamos pasando por una formación académica que es, y además por el impacto socioeconómico, ambiental, de amenazas a nuestros territorios, pues tengamos estos momentos de tener que platicar y hace rato Flor lo decía, como de reconceptualizar estas ideas, estos conceptos que quizá en nuestros pueblos ni siquiera se nombraban así porque, bueno, porque pueden ser traducciones literales. Entonces, ahora paso con eso, pero a mí me llamaba la atención de dónde surge esta idea del buen vivir, del vivir bien. Entonces, en 1990, sobre todo en Ecuador y Bolivia, que pues los países se sentaron y de estas conversaciones surgen nuevas cartas constitucionales en donde se logró incluir el buen vivir, el vivir bien como un referente de Estado. Entonces, por ejemplo, en Ecuador se reconoce el derecho de la población a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. En Bolivia, que estamos hablando de un Estado plurinacional que asume y promueve los principios de lo que ahí se conoció como buen vivir. Entonces, a mí, cuando Pascual nos comparte que hablemos de estas palabras del buen vivir, me llama la atención y un poco estoy revisando este tipo de información. Entonces, creo que si estamos hablando de dos países de Latinoamérica, como Ecuador, Bolivia, también creo que sería interesante mirar también como México en términos de Estado, Nación y de políticas, que está haciendo el Estado para ir hablando de estas ideas del buen vivir o para ir de verdad respetando las autonomías de los pueblos. Y creo que esta idea en general del buen vivir, entre otras tantas cosas, tiene que ver con esta autonomía, con este respeto a los territorios. Bueno, dada la situación de amenaza que desde hace muchas décadas estamos viviendo, creo, a nivel en América, Latinoamérica. Y bueno, entonces a mí, pues me parece, hay una palabra en Yucatán, por ejemplo, del maya, del maya yucateco, que pareciera que se pueda traducir en el buen vivir, y sería el malo puxtal, y les comparto que como parte de mi organización, como parte de esos esfuerzos comunitarios que hacemos desde mi pueblo, nos parece que eso es una traducción literal, en el malo puxtal como literalmente el vivir bien. Hay otra palabra que, por ejemplo, es muy recurrente escuchar entre nosotros, pues, como mayas, que es el jok tanil, jok o tanil, jok o tanil, jok o tanil, que literalmente al castellano, literalmente al castellano es, vamos a salir adelante, hay esa búsqueda de salir adelante porque hay esta idea de este desarrollo que golpea, de este desarrollo que nos empobrece, de este desarrollo paternalista, amenazante. Entonces, sin embargo, lo nombramos así también. del malo puxtal, me parece que no hablamos, o al menos entre la gente de mi pueblo, o con algunas otras personas que están en procesos organizativos, no hablan de este malo puxtal. Del jok o tanil, que es esta traducción que les comento, que es salir adelante, que nos parece que es esta idea, y que todos tenemos, que es esta idea del desarrollo que nos empobrece. Y hay otra palabra que nos gusta a la organización de la que yo formo parte, que se llama Uyichlúum, el fruto de la tierra, que es una organización comunitaria, chiquita, de base, de mucho estar en el pueblo, con una apuesta de vida. Hay una palabra que nosotros hemos reflexionado, y es el toh olal, que si lo analizamos, el toh es estar derecho o estar en equilibrio. Y el olal es este, pues en castellano se puede pensar como está tu espíritu, tu esencia, y nos parece que este toh olal habla de este bienestar, como decía Flor, como decía Jairo, de este bienestar más integral, y que tiene que ver también con otros elementos, que es el olal, que necesitamos estar bien físicamente, pero también necesitamos estar bien en esencia, pues para continuar viviendo. Y bueno, también hablando con otras compañeras que están en procesos de defensa, en procesos de derechos, trabajando con mujeres, platicábamos con ella y decíamos que también están estas otras ideas del much, que en maya es esto de lo colectivo, el much sigbal, el much tukul, el much kushtal, que implica repensarnos colectivamente al momento de hablar, que es crear estos espacios para poder hablar en colectivo, para poder pensar en colectivo, para poder vivir en colectivo. De hecho, me parece que no es casualidad que varias organizaciones de aquí, de Yucatán, sus nombres también sean con much, porque hay esta importancia de volvernos a encontrar para seguir reflexionando esto que ahorita estamos haciendo. Y bueno, hasta aquí, seguimos en estas reflexiones. Gracias. Excelente. Muchas gracias, Yamili. Bien. En el caso de los nahuas, sí también podríamos manejar esta traducción literal de Yec Nemilis, digamos, del buen vivir a la palabra Yec Nemilis. En nuestro caso, sí lo consideramos como un referente de vida. Es decir, es como aquel norte que nosotros seguimos. Yec es bien, ¿no? Nemilis es vivir, vivir bien, ¿no? Y entonces siempre se discute desde los abuelos, desde los, digamos, en las casas, en los diferentes espacios, se habla del Yec Nemilis, de que nosotros estamos aquí para hacer un Yec Nemilis, ¿no? Pero entonces también comentar que desde los más igual, que es así como nos hacemos llamar la gente hablante del náhuatl en esta región del país, pues decimos que el Yec Nemilis, entonces, no es un punto de llegada, coincidiendo un poco con lo que están comentando también, no es un punto de llegada, sino es un proceso constante, ¿no? Y de estar viviendo, de estar haciendo, de estar desarrollando las diferentes actividades que cada una y cada uno hace, ¿no? Entonces, lo que nosotros hemos encontrado es que el Yec Nemilis está anclado a un principio que parece repetirse para la mayoría de los pueblos originarios, no solo de México, sino también de la América Latina y en general en el mundo. Ese principio es que el Tal Tik Pak Yol Tok, es decir, la tierra está viva desde el entendimiento de todos los pueblos originarios, por lo menos desde los que yo, con los que yo he conversado, comparten este principio. Dicen, bueno, Tal Tik Pak Yol Tok, que la tierra está viva y entonces esto conduce a una reflexión que en voz de las personas mayores de las comunidades más igual, a entender que las personas entonces no somos el centro de los procesos. Las personas somos parte de grandes procesos también, somos parte entonces de la tierra. Es decir, en el centro de los procesos está no el ser humano, sino la vida misma, las diferentes formas de vida, ¿no? Y entre ellas la nuestra, obviamente, ¿no? Y entonces todo esto desde la occidentalidad se conoce como el biocentrismo. y entonces esta característica se repite en prácticamente todos los pueblos originarios. O sea, que nosotros estamos entendiendo a esta naturaleza, este entorno como algo vivo. Y eso es, ese es un principio que desde la occidentalidad se rompió, donde la occidentalidad lo que pone en el centro es al propio ser humano y actualmente pues a sus procesos de intercambio mediado por lo económico. Y estamos hablando aquí del dinero, ¿no? Entonces esas dos maneras de ver, digamos, el mundo, una desde los pueblos originarios, una postura más biocentrista y otra más antropocentrista desarrollista podríamos llamarla, ¿no? Entonces para transitar hacia el yegnemilis no existe un único camino, ¿no? No es que yo trace mi ruta y diga, bueno, yo voy a hacer esto, esto y ya, ese es el yegnemilis, sino, ¿de qué parte esto? Pues de los dones, ¿no? Con las que cada persona nace de la, de la, y esos dones o esas conductas que se aprenden a sembrar, a cultivar la miel, o sea, esas cosas están condicionadas por una serie del contexto en el que me desarrollo y entonces justamente eso va trazando mi camino, mi rumbo hacia el yegnemilis y entonces las personas encontramos en nuestro quehacer si es sembrar, en nuestro quehacer si es enseñar, en nuestro quehacer si es acompañar proyectos, si quieren, si es ser partera, si es ser huesero, ¿no? Esa persona está caminando hacia su yegnemilis partiendo de esta idea de que las condiciones y sus preferencias van a determinar de qué manera va a caminar hacia su yegnemilis. Entonces está asociado a los quehaceres y pueden ser quehaceres de los que ya conocemos, como decíamos, producir, enseñar y demás cosas, ¿no? Bien, esto nos lleva a la segunda reflexión entonces. Visualicemos un poco acerca de la, pues, de esta forma de intercambio, ¿no? Que nos viene desde fuera y que nos trae, ¿no? Esta idea del antropocentrismo, desarrollismo y cómo se ha reflejado en nuestros territorios, qué cosa ha generado en nuestros territorios y entonces cuáles han sido como los principales impactos que nosotras, nosotros vemos en nuestro territorio de esta forma de pensar que nos viene desde fuera. pues, pues, Flor como que se quedó muy picada hace rato de seguir participando y bueno, ojalá nos pueda complementar ahorita en este segundo momento su punto de vista. Adelante, Flor. Está apagado tu micrófono, Flor. Es cierto, ya. Un poco retomando las reflexiones anteriores, es cierto que es una reinterpretación que nosotros podemos hacer, que pueden vivir desde la conceptualización a lo mejor de otras personas que no tienen como este vínculo directo comunitario, sin embargo, creo que también es un elemento importante que nos permite reflexionar justamente de estos elementos que nos hacen pensar, como decía Yamili, desde la lengua materna o desde el tojolabal, por ejemplo, vamos a encontrar una serie de palabras que nombran justamente este buen vivir, que pueden contribuir a nombrar este buen vivir. Y uno de ellos para entrar a la siguiente reflexión es justamente y que también lo hemos reflexionado en otros espacios en el contexto tojolabal, el SNAJELKINAL. El SNAJELKINAL, me atrevo a decir, como bien decías, Pascual, un referente de vida, pero también se constituye como una ética de lo común, es decir, hacia dónde estamos caminando y por qué queremos caminar juntos en esta búsqueda constante. Y el SNAJELKINAL lo que nos va a inducir es justamente una búsqueda colectiva, pero una búsqueda colectiva desde lo que para nosotros como colectivo nos parece bien y que nos puede dar una vida no en términos de desarrollo, tampoco en términos económicos, sino más bien como este encuentro nosotros con los elementos del territorio como tal. Y ahí entonces nos puede permitir también pensarnos cómo vamos encontrando esta manera de vivir a partir del SNAJELKINAL. SNAJELKINAL es como la conciencia misma, ¿no? Cómo vamos aprendiendo, cómo los niños van adquiriendo desde lo comunitario este SNAJELKINAL, ¿no? Aprender a vivir bien el SNAJELKINAL es como estar acorde a los parámetros comunitarios establecidos y también como esta búsqueda constante y como a cuestionar esto que tal parece que ya no nos puede no contribuye también a esta misma búsqueda, ¿no? Porque los tiempos han cambiado, porque en términos por ejemplo de derechos humanos han cambiado ciertas prácticas y que posiblemente lo que anteriormente considerábamos como una una práctica común y ética en los pueblos a lo mejor para nuestros tiempos ya no lo es. Entonces también cómo vamos repensándonos desde ahí. y entonces pensamos cómo yo creo que un poco la pregunta que tú hacías Pascual es como qué ha hecho este sistema que nos ha desvinculado de nuestro propio contexto y es justamente para mí en un primer momento que puede servir de análisis y reflexiones es que como hemos sido como estamos como fuimos inmersos en un sistema educativo en donde tiene un desconocimiento total de este contexto en el que nosotros nacemos crecemos tomamos conciencia vivimos aprendemos ¿no? solo como una mera experiencia el haber salido de mi comunidad sin que obviamente pareciera que lo pensamos que no tiene una importancia sin embargo el que nos saquen de una comunidad para venir a un contexto urbano tiene una implicación importante porque toda esta identidad que tenemos y todo este aprendizaje comunitario se pierde y se pierde justamente en este tema del desarrollo en este tema de la necesidad de ser parte de un sistema que se traduce en la formación ¿no? en la formación educativa y que la formación educativa es sumamente limitante ¿no? o limitativa también porque pues estamos construyendo el conocimiento o aprendiendo en cuatro paredes y no hay el contacto comunitario para seguir aprendiendo esta ética de lo común ¿no? y obviamente el sistema nos somete a un aprendizaje bajo competencias y estos principios colectivos que se practican en nuestras comunidades se traducen ahora sí meramente en prácticas cotidianas porque estamos cuando de manera personal salí de mi comunidad pues esas prácticas quedaron como a un lado porque obviamente el contexto urbano es totalmente distinto un poco ahí la reflexión y otro elemento importante que a mí me parece retomar en esta charla es justamente como nosotros como si pensamos desde esta desde este paradigma ya no sé ese cambio de paradigma de pensarnos quizá no es para nosotros los tocolabales o los pueblos indígenas de México no lo ha sido así el hecho de pensarnos desde como la centralidad de todo no este a lo mejor siempre hemos pensado que este somos parte de un territorio somos parte de la tierra somos una un elemento esencial a lo mejor de la tierra y que a partir de ese entendimiento también hay elementos que vamos habitando o elementos que nos va habitando y un poco en este sentido reflexionar el cuerpo el territorio como cuerpo como algunos elementos nos va habitando justamente en esta búsqueda del bien común no en esta búsqueda del lequilaltic en esta búsqueda de sacaniltic porque lo decían ya lo decían ustedes en el hecho de que hay otros elementos o sea no somos nosotros en este punto de reflexión el ser humano como tal no es el único que habita o si lo habita no tiene una superioridad por pensarlo así sino más bien somos complemento de este elemento más bien somos complementos del territorio en este sentido hay otros espacios que nosotros estamos habitando pero esa habitación también justamente se traduce en esos espacios que tiene que ver para que nosotros podamos reproducir la vida en este sentido me llegó a pensar el tema de la milpa que este para entrar a la siguiente reflexión que tiene que ver con el intercambio de cómo desde nuestras comunidades se llevan a cabo estos intercambios como prácticas comunitarias que también han sobrevivido y que han persistido y que hasta hoy en día este mujeres tojo la balas siguen con esta práctica de intercambio de productos pero no se ve como únicamente como una práctica que en donde se toma lo que se tiene en la familia se acude a otra comunidad se intercambia se trae lo que hace falta sino más bien todo este proceso que se requiere para que al final podamos nosotros intercambiar nuestros productos y eso tiene que ver con un espacio que actualmente es como desde también esta reflexión como nuestros productos los obtenemos también de la tierra y que también dentro de esta práctica se crean espacios de reproducción comunitaria en ese sentido por ejemplo a mí me significa mucho la milpa porque es donde también la milpa es un espacio de encuentro comunitario de encuentro familiar porque se traduce en un espacio donde podemos no solo sembrar el maíz y el frijol como elementos básicos de nuestra de nuestra dieta sino más bien otros que están que nacen porque las hierbas que consumimos de pronto las conocemos las temporadas en que estos se pueden dar se siembra tomate chile calabaza y otras otras verduras que eso sirve para intercambiar estos productos para intercambiar con otras comunidades y que bueno finalmente estamos hablando en términos de no sé si es lo correcto pero en términos de economía familiar fortalece esa práctica ¿no? el que y sobre todo también pensarlo desde esta esta práctica cotidiana propia de mujeres tojolabales ¿no? porque esta práctica de intercambiar productos la asumen las mujeres ¿no? quienes de alguna manera este hay una responsabilidad propia de no solo cultivar la milpa sino también intercambiar el producto y solventar esto que hace falta en la casa entonces para mí este proceso que si vamos a hablar un tema de lo local esto para mí tiene un significado profundo porque creo que más allá de y la cercanía también que hay con estos otros medios de producción otros productos que de pronto que han llegado a las comunidades pero finalmente esta práctica que se llama el se ha ha persistido y sigue lo siguen practicando las compañeras mujeres que van de comunidad en comunidad intercambiando productos que a lo mejor no tienen en su comunidad y que pues bueno contribuye a la alimentación de los miembros de la familia entonces yo creo que esto significa mucho porque no solo es como comentaba hace un momento no solo es la práctica en sí sino todo lo que tiene que ocurrir antes previo a esta práctica es decir quienes trabajan la milpa cómo se trabajan los periodos las fechas quienes se van a involucrar cómo a partir de ese trabajo de la milpa también hay un sentido de lo común hay un sentido de lo comunitario hay un sentido de encuentro de en donde se fortalecen los lazos comunitarios los lazos familiares porque son espacios también donde se comparten y finalmente son espacios donde también nos conectamos con la tierra con el río con el agua con el ojo de agua con otros elementos que están ahí presentes y que al final pues bueno si la tierra nos regala algo también pues se lleva a cabo esta práctica que también nos permite interactuar con otros miembros de las comunidades cercanas a la nuestra y que pues bueno nos permite también compartir yo me acuerdo que decía mi madre hace algunos años que antes no se vendía el producto lo que uno tenía se regalaba no había como esta necesidad de ponerle un valor monetario porque se consideraba como el regalo de la tierra y eso se comparte ¿no? obviamente han habido cambios actualmente vamos a ver otra dinámica a lo mejor ya con con otra forma de pensar sin embargo no deja de ser el colmanel como a lo mejor lo podemos llamar en el español que es el trueque que es una práctica cotidiana y las comunidades tojolabales no deja de ser para nosotros un tema que tiene que ver con la resistencia un tema que tiene que ver con esta manera propia de vivir y que pues tiene que seguir no puede como es parte de la vida cotidiana y que ese elemento es esencial para la reproducción de la vida excelente muchas gracias adelante Jairo ¿cuál es en tu territorio? yo sé que has estado un poco fuera de tu territorio pero pues ¿cuáles han sido como los principales impactos digamos que tú visualizas digamos de esta forma de ver y de relacionarnos con nuestro entorno asociado al antropocentrismo y desarrollismo y que bueno poco a poco se ha ido permeando en las estructuras comunitarias y que de alguna manera se va expresando en los espacios de vida que cada uno y cada una de nosotros caminamos ¿cómo se vive en en tu zona? bien gracias espero haber activado ya el toco ¿no? bien entonces creo que bueno primero pues compartir lo que han mencionado ya Mili Pascual en primer momento que el término del voy a vivir es una traducción en algún momento literal o una un acercamiento ¿no? que en algún momento que nos hemos dedicado la traducción es difícil ¿no? una traducción o más bien que se deje esa esencia lo que nosotros que decimos en nuestra en este caso en el Totonaco y traducirlo al español ¿no? para que otras personas no hablantes pues lo puedan entender un poco sin embargo como lo menciona Granier siempre en el proceso de traducción se pierde la esencia ¿no? y creo que ese es un un tema importante de poder abordarlo y más bien que nosotros hablamos nuestras lenguas entendemos este proceso ¿no? y bien y también lo que comentaba Pascual en este caso del biocentrismo desde este término me parece que este es un tema también importante que tendríamos que abordarlo o si en algún otro espacio en la cual pues ciertamente toda la incluso en la en la comunidad pues por lo regular se habla de esa parte ¿no? de que hay otras formas de vida que no solamente somos no somos el centro vaya lo que comentaba en la cerrada y bien ya respondiendo y abordando un poco la temática la segunda pregunta pues ciertamente la la comunidad o la la cultura totonaca siempre es netamente como una sociedad productora de sus propios alimentos ¿no? y principalmente básicos de las que nosotros podríamos estar hablando ¿no? podríamos estar hablando de maíz de fijol de chile de tomate de jitomate entre otros más que nosotros tenemos acá ¿no? que esas son como de las prácticas locales donde pues intervienen no solamente como tal la praxis sino también toda la parte de la de la cosmovisión que engloba todas esas prácticas sin embargo me parece que una intervención yo le podría decir de este modelo pues es prácticamente en la región la introducción de diferentes cultivos no nativos de la zona ¿no? y hablemos algo muy fácil ¿no? posiblemente algo muy común tan solo en el café y actualmente con las nuevas políticas la introducción del cacao en las zonas apropiadas ¿no? sin embargo pues la apropiación misma pues lleva un tiempo es un proceso en la cual podríamos hablar tan solo del café como le decía o de la pimienta ¿no? en este caso bajo nuevas nuevos enfoques basados en técnicas un poco más intensivas más extensivas en este caso y que han estado desplazando estas prácticas locales ¿no? y esto es un algo visible tan solo en el territorio o en la comunidad misma donde nosotros nos desenvolvemos ¿no? entonces estas prácticas que van que se van presentando a través de diferentes políticas públicas ¿no? y consideramos que toda esta intervención ¿no? de este modelo capitalista podríamos estar hablando pues es multifacético podríamos estar hablando desde la perspectiva desde como decían de la educación desde la producción de estos modelos intervencionistas que tiene que ver un poco con el término del desarrollo rural ¿no? entonces me parece que estas prácticas tan solo que han estado ganando terrenos o espacio pues han desplazado estas prácticas ¿no? y como lo han hecho pues prácticamente pues tan solo en el cultivo del café pues se han intensificado la mayor producción una mayor producción porque las las familias pues consideran que van a tener una mayor ganancia una mayor cantidad de cosecha por hectáreas por ejemplo y lo que pues se considera que si hay existe un buen precio en el mercado pues va a haber un mayor ganancia ¿no? sin embargo estos productos como son introducidos la el consumo local es mínimo y eso me parece que eso aplica para todas las comunidades bueno la mayor parte de las comunidades por ejemplo el café la el consumo local es mínimo todo la mayor parte de la producción es se comercializa ¿no? y entonces esto es me parece que es como la forma que como lo estamos viviendo nosotros de introducción de otros cultivos y desplazando estas prácticas locales ¿no? entonces me parece que son como pues estas formas en las cuales podremos nosotros ver cómo está interfiriendo estas este tipo de producción este modelo y que pues al final de cuentas pues la producción de cultivos nativos pues se ve mermado por ejemplo una práctica local que también ya es ya apropiado tan solo en la parte del cultivo del café pues es que sean diferentes cultivos y que la principal posiblemente sea el café o principalmente sea la pimienta ¿no? es donde se podrían obtener o se pueden obtener diferentes cultivos dices plátanos cítricos una gran diversidad de cítricos que al final de cuentas estas cultivos no se comercializan simplemente es de autoconsumo ¿no? o en este caso tan solo de la cultura nuestra cultura que es totonaca un desplazamiento bastante visible tan solo en el cultivo de la vainilla ¿no? la vainilla como tal se supone o más bien es como la el cultivo la cual nos caracteriza sin embargo pues el conocimiento tan solo en el conocimiento no en la práctica el conocimiento en el cultivo en la producción y toda la cosmovisión que engloba tan solo este cultivo pues se ha ido mermando y eso es algo muy visible ¿no? y no se diga tan solo en la producción en la el principal tan solo productor de vainillas posiblemente aquí en México sea Veracruz pero pues no vemos una producción en la misma extensión tan solo aquí en la en el Totonacapan del Estado de Puebla ¿no? entonces yo quisiera dejar hasta aquí mi intervención excelente muchas gracias adelante Yamily ¿cómo se expresa en tu territorio estos la digamos la la introducción de esta idea distinta digamos de relacionarnos con con nuestro entorno pues creo que ha sido en con 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 mucha violencia esta esta relación también porque a nivel comunitario y a nivel si queremos hablar también de de un pueblo maya que nunca ha sido homogéneo sin embargo hay como distintas lógicas y eso Pascual tú lo habías compartido en un principio de la plática hay distintas lógicas tanto es así que todos estos megaproyectos o las empresas que están pensadas nada más con esta lógica económica pues golpean en la vida en la vida cotidiana de de las personas y creo que una de las y bueno entonces creo que esta relación con nuestro entorno como decía Jairo también tiene que ver con 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 todo esto que necesitamos para vivir como humanos la alimentación la comida que estamos comiendo y de donde actualmente estamos obteniendo lo que comemos en este entorno también tiene que ver con con este tiempo o no de incluso de este derecho que tenemos para el descanso para para el ocio para estar para tener tiempo para organizarnos por ejemplo y y eso me lleva a pensar también por ejemplo en cómo antes nosotros nosotras nosotros teníamos que desplazarnos hacia las fábricas por ejemplo ahora son estas fábricas quienes se mueven son estas granjas por ejemplo alrededor de mi pueblo que hay granjas porcícolas y y y amícolas de gallinas ya están yendo a nuestros territorios entonces esta es una otra forma de relación con nuestro entorno que no precisamente lo estamos eligiendo como pueblos además porque las asambleas bueno al menos en mi pueblo las 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 asambleas están muy debilitadas pero tampoco es tampoco es de casualidad que las asambleas estén debilitadas hubo todo un golpe de debilitar nuestras asambleas de debilitar que las mujeres desde que se desde que se fue par parcelando y apareció toda esa figura de de ejidal por ejemplo la figura ejidataria este las mujeres fuimos totalmente excluidas de esa toma de decisiones entonces esta esta forma de relacionarnos con nuestro entorno este por eso comentaba ha sido muy muy violenta porque porque estos derechos tan fundamentales que necesitamos pues simplemente no la alimentación el estar bien la salud el tema de la salud pues no no está siendo cubierta ni siquiera por 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 este estado nación que tiene su obligación de de garantizar derechos y algunos pueblos que también estamos muy debilitados sin embargo por esta lógica lógica de pueblos de pueblos indígenas por esta lógica de pueblos este en pueblos mayas pueblos tojolabales en pueblo este en totonaco náhuatl por esta lógica que también y en la memoria histórica todavía sigue viviendo estas formas de de organizarnos y de relacionarnos con el entorno es por eso que es por eso que también ahora si hay amenaza en nuestro territorio entonces tenemos que defender entonces estamos ahí poniendo en todo el esfuerzo y la lucha porque la lógica es diferente es en esta memoria histórica en los cuerpos también en lo que nos cuentan las abuelas los abuelos en lo que le estamos heredando o no a estas generaciones más jóvenes ahí hay hay esta lógica de de que nosotros como decían en un principio no somos el centro de de nuestros territorios igual es importante en la salud humana como cuidar un cenote por ejemplo como cuidar el agua de los cenotes aquí los ríos por ahí entonces esta forma de de relacionarnos con este entorno ha ido cambiando no todo está perdido porque tanto es así que que ahora estamos problematizando esto para ver cómo podemos seguirla haciendo partiendo de lo local y y de ahí pues masificar esta esta lucha organizada por ejemplo y bueno pues ahí gracias excelente muchas gracias muchas gracias bueno comentarles rápidamente que por ejemplo en nuestro territorio pues también se van visualizando diferentes digamos cómo avanza esta idea del antropocentrismo y el desarrollismo los principales impactos yo creo que digamos si lo vemos un poco a un poco a gran escala pues tienen que ver con este pues la migración es un fenómeno que yo creo que también está presente en sus territorios y es en este territorio está presente fenómenos como la pérdida de fertilidad de los suelos fenómenos como la pérdida de cobertura vegetal la contaminación atmosférica la contaminación de suelos agua y pues desde luego que la expresión del cambio climático es decir en el cambio de régimen de lluvias de temperaturas y todo esto yo creo que también en sus territorios también se visualiza entonces yo creo que a ese nivel como macro podemos visualizar estos impactos de la simetría de una digamos una sobre explotación una sobre un sobre uso de los recursos naturales y que se va expresando de esta manera ahora todos los procesos de intercambio mediado por la economía capitalista también hay que reconocerlo o sea ha tenido grandes avances en digamos en asuntos digamos humanos en ámbitos como la educación la medicina los derechos humanos los medios de comunicación o sea esto que nosotros estamos haciendo en este preciso momento es resultado digamos de estos procesos ¿no? es en la exclusión es decir que aunque por ejemplo en el caso particular de México tengamos el artículo segundo del constitucional donde dice bueno que somos una nación pluricultural pues en la práctica esto no se no se materializa es decir que no se ve traducido al reconocimiento pues de los procesos educativos es decir no no caminar hacia una homogeneización sino más bien hacia la pluralidad pluralización por eso decirlo que sea que sea más plural el proceso educativo el proceso de derecho el proceso de de producción por ejemplo también ¿no? como decía también Jairo es decir que podamos tomar clases en Maya en Tojolabal en Totonaco ¿no? entonces yo creo que también por ahí tiene que ver con eso entonces es excluyente digamos esta idea es monolítica y es profundamente excluyente de las formas de ver y de comunicarnos en nuestras propias lenguas ¿no? y eso es lo que yo creo que está ahí ¿no? puntualmente en este territorio como como esta manera digamos de relacionarse con el entorno se expresa en la sierra oriental del estado de Puebla y particularmente en Coetzalán podríamos mencionar un ejemplo la 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 folclorización de la cultura ¿a qué me refiero con esto? bueno que existe una danza se llama los copatanini o la danza de los voladores que es parte del legado de la cultura del Totonacapan pero que al compartir el territorio ¿no? justamente pues hubo procesos de intercambio y hoy en los nahuas de Coetzalán practican esta danza que es de origen prehispánico ¿no? y que tiene que ver con una práctica como una suerte de tributo a la tierra para tener buenas cosechas entonces ¿qué es lo que ha pasado? que en los últimos años aquí en Coetzalán se ha fomentado el turismo aquí nosotros somos un pueblo mágico ¿verdad? hablando de cosas que nos traen de fuera la danza pues los que lo practican pues ya están digamos como cobrando prácticamente ¿no? si no me pagas pues yo no voy a practicar mi danza ¿no? cuando en el fondo digamos y es una danza como les decía de origen prehispánico ¿no? pues ahora sí que lo hacen ya más para el deleite del turista que para cumplir digamos este principio de relación y de tributo a la madre tierra y entonces se va desvirtuando la danza ese es un ejemplo digamos como muy tangible y muy sentido aquí en la región de cómo esta esta lógica capitalista de intercambio mediado por el intercambio monetario ¿no? entonces bueno esta 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 idea nos lleva al tercer momento de la charla desde el conversatorio y que tiene que ver que entonces cuáles han sido aquellas resistencias que han surgido a partir de estas del choque de 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 la charla de de Gracias. 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 ¿Qué pasó? ¿Se desconecté o ellos se desconectaron? Sí, yo también. ¿Cuál que se desconectó? Ahí se ve ahí. Se había ido. Gracias. Bien, bien. Entonces. Que desde luego que yo, yo estoy plenamente seguro que hay organización. Bueno, ustedes mismas mismos están participando en diferentes procesos que considero son parte de estos procesos de resistencia. Este, pues ahora empezamos ahí con Jairo. A ver, compártenos, por favor. Bien. Pues sí. Creo que, bueno, más bien, quería también un poco terminar la idea de hace rato y espero que sí me escuche. Ok, ok. Sí, sí que estamos escuchando. Bueno, creo que un tema muy importante que ha estado pasando, bueno, ahorita ya estamos en ese proceso y posiblemente más o menos concluya el próximo domingo. Bueno, pero lo que hemos visto tan solo en la comunidad y en toda la región del Totonacapan precisamente es esta entrada de los partidos políticos. Me parece que ha sido un proceso en la comunidad. Me parece que ha sido un proceso en la cual ha intervenido negativamente en la parte organizativa de las comunidades. bueno, al menos ahí en la región, pues somos. Ha sido como una limitante. Ha sido como una limitante, sí, una limitante bastante marcada, eh, y que ha impedido un poco en la, eh, la parte organizativa, vaya, no, de las, de, eh, de nuestras comunidades. Y que eso ha permitido, bueno, tan solo aquí, bueno, al menos ahí en la región, pues somos, no somos como de propiedad ejidal, sino más bien de pequeña propiedad. Y que eso aún empeora un poco la parte de la parte organizativa de todos los habitantes, ¿no? Porque imagínense si en la parte ejidal ya hay un comité, ¿no? Ya está establecido, ya tienen un historial y imagínense estar en una comunidad donde todas las personas tienen su pequeña propiedad y hacen y deshacen lo que quieran con su espacio, me parece que es un reto mayor. Pero sumándole con este proceso tan solo de los partidos políticos, pues tan solo en la comunidad donde yo vivo, mucho de la pérdida tan solo de la práctica local, de las faenas, hablemos de las faenas, pues ha permitido que pues la mayoría de las personas ya no quieran practicar este, ¿no? Esta parte, ya no quieran apoyar, ya no estén participando activamente, ¿no? Porque pues hay ciertamente una diferencia así impuesta de ideologías políticas que vienen de fuera y que intervienen prácticamente en la vida cotidiana, ¿no? Y esto es, me parece, también uno de los factores. Pero algo que yo puedo mencionarles, no desde la parte como tal, yo no provengo de una organización, sino vengo como parte de una familia que es campesina, netamente. Me parece que una... de cómo podemos vivir y cómo podemos transitar a esa parte de la temática del buen vivir, pues es una forma de resistencia, pues es la práctica de la milpa, ¿no? Ya mencionaba la compañera hace rato también de la milpa. Y algo muy importante que yo quiero mencionar aquí es que tan solo en la comunidad, específicamente en San Juan, lo que no hacemos es esa parte del trueque, ¿no? Del intercambio de productos. Pues no es común, pero lo que sí es común es el intercambio de semillas, ¿no? Bueno, la producción o más bien el alimento básico, principalmente maíz, no se comercializa, no es, no se vende en la comunidad, aunque uno esté sufriendo de maíz y quiera ir a comprar o que tenga dinero y quiera ir a comprar su maíz al vecino, es muy difícil de que le lleguen a vender ese producto, ¿no? Porque me parece que es un producto, un grano básico sumamente importante y que representa, bueno, y que nos representa como la cultura también totonaca y la mayoría de los pueblos originarios de México. Y entonces lo único que hacemos nosotros es el intercambio de semillas, ¿no? El intercambio de semillas de maíz, de chile, de frijol, principalmente. Y eso me parece que es una forma en la cual nosotros pues estamos conviviendo con nuestras prácticas todavía locales, aunque ciertamente hay ciertos otros factores, por ejemplo, con el maíz que no es como de autoconsumo, sino más bien ya, así ya podemos hablar del mismo maíz, pero que vienen de las zonas bajas que provienen de Veracruz y que ya están teniendo como presencia en la región. Hablo del maíz ojera, ¿no? Que es ese maíz que solamente se produce para la producción de hojas, ¿no? Y luego se comercializa esas hojas hacia las zonas urbanas. Pero me parece que es difícil tan solo en la comunidad que se apropie de ese tipo de maíz, ¿no? Es un maíz que proviene de la zona de Veracruz, de la zona baja, misma del Totonacapan. Sin embargo, pues la comunidad ha resistido esa parte, ¿no? De decir, nosotros nos mantenemos con nuestro maíz porque es el maíz que está adaptado a las condiciones. Incluso en el territorio, pues es un espacio que tiene una altitud de alrededor de los 200 metros sobre el nivel del mar y hasta llegar hasta los 1100, ¿no? Y entonces pareciera que ya está zonificado y que para cada tipo de variedad nativo de cada una de las familias, pues ya sabe para qué zona es apta su maíz, ¿no? Y es donde nosotros cultivamos. Y me parece que un rescate también que nosotros estamos haciendo, o también más bien de la adaptación de este cambio climático que decías o que mencionabas, Pascual, pues es precisamente de que los que conocemos en el cultivo de la milpa, pues nos hemos ido adaptando, ¿no? Hasta donde yo he tenido presencia y apoyado en el cultivo de la milpa, no sé, siete, ocho años cuando empezamos y mi papá fue, me empezaba a enseñar tan solo el trabajo en campo, pues hemos ido cambiando tan solo en las fechas de siembra, nos hemos percatado bastante de que la temporalidad tan solo de la lluvia, pues ha ido cambiando y eso es muy marcado, ¿no? No sé, hace diez, alrededor de quince años, nosotros sembrábamos normalmente, la comunidad empieza a sembrar, o se empezaba a sembrar en enero, ¿no? En diciembre, para las personas que se adelantaban, así decimos nosotros, se adelantaban a la siembra, y en enero era como normal, ¿no? En febrero ya los que se atrasaron un poco, y porque esta parte nosotros sentíamos que las lluvias llegaban en mayo, ¿no? En mayo, a finales, mediados de mayo y a finales de mayo. Sin embargo, ya los últimos años nos ha parecido que este proceso ya no es la misma, la temporalidad ha cambiado y, por lo tanto, hemos desplazado, más bien adelantado ese proceso de siembra, ¿no? Ahorita decimos que los que normalmente siembran es en diciembre, y los que se adelantan en ese momento se ha desplazado, ¿no? Porque también hemos visto de que, y claro, llegan entre finales de abril a la primera semana de mayo, pues vienen los ventarrones y, pues, el cultivo, la cosecha no va a ser la misma, entonces tenemos que adaptarnos, ¿no? Entonces me parece que esta es una forma de poder mostrar cómo hemos resistido toda esa parte, ¿no? Y también creo que la enseñanza en este tipo de cultivo, yo siempre me he basado porque mi familia es, como le decía, es netamente campesina, entonces me parece que el cultivo de la milpa ha sido una fuente de alimentos, pero no nos podemos, por ejemplo, de las políticas públicas, hablemos un poco de las políticas públicas, hablaba hace rato tan solo del café, de que solamente nos dediquemos al café, que eso sí, algo imposible para las personas o las familias que nos dedicamos a muchas actividades, claro, del campo, pero no solamente de un solo cultivo, no dependemos de un solo cultivo, ¿no? Sino más bien dependemos nuestro ciclo agrícola o del año, o hablemos del año, pues está todo ya especificado, ¿no? No podremos estar hablando solamente de que nos dedicamos solamente al cultivo de la vainilla, porque en esos tiempos, pues ya hay otras actividades que ya están previstas, ¿no? Ya necesitamos de otros cultivos, de estar sembrando posiblemente el frijol que se siembra en marzo, o las que se empiezan a sembrar en mayo, ¿no? O las que se siembran en agosto. Entonces son como diferentes actividades en las que nosotros nos dedicamos para poder abastecernos, ¿no? De tener todos esos productos que necesitamos, claro, sin perder toda esa cosmovisión. Creo que eso es algo muy importante de nuestras prácticas, la cosmovisión, los ritos, los rituales que se hacen para cada tipo de cultivos, en este caso, pues siempre están presentes, ¿no? Gracias. Listo. Bien. Pues adelante, Yamili. Vamos contigo. ¿Qué ejemplos de resistencia podrías... Bueno, tu organización yo creo que es un ejemplo, pero bueno, tú cuéntanos. Pues, uy, yo creo que además, este, que tengan en cuenta esta pregunta, yo creo que es importante para, pues ya ven, empezamos este conversatorio, pues incluso mencionando lo que nos preocupa, incluso mencionando lo que, pues los golpes, que como mujeres, como personas milperas, vivimos en nuestros pueblos. Entonces, esta pregunta, pues está bonita, porque pues ya tenemos que empezar a pensar en esos procesos de resistencia, porque nos está tocando tener que hacer la lucha. Y bueno, además de que la lucha es ancestral, ¿no? Pues aquí con la guerra social maya, por ejemplo, entonces venimos de hombres y mujeres que han estado resistiendo. Y creo que hablar de estas resistencias, sí, Pascual, pues me lleva a pensar en esta decisión que como familias, bueno, que como algunas personas que forman parte de la organización de Oichlú, decidimos a manera de proyecto de vida. No es la única, no es el único proceso organizativo para nada. En Yucatán, pues estos procesos de defensa de los derechos humanos, los que están acompañando los procesos de recuperación del territorio, actrices, por ejemplo, que están en la ciudad, hablar también de procesos de lucha que están en la ciudad, que están en los pueblos también, y cómo estas se articulan, en qué momentos se articulan y en qué momentos no nos podemos articular todos. Eso es importante dimensionarlo también. Hablo, por ejemplo, de espacios de lucha que son solamente, propiamente de mujeres, pero además de mujeres indígenas. Hay espacios en donde están las mujeres lesbianas, eso significa que las heterosexuales no están ahí. Entonces, es importante dimensionar la importancia de estas luchas porque nos está tocando a todas hacer estos procesos. Entonces, esta articulación también entre la ciudad, entre los pueblos, los diversos sectores, además, por ejemplo, hablo de gente que trabaja, de empleadas del hogar, por ejemplo, donde también necesitan un espacio en donde se hable de derechos, de mujeres empleadas del hogar, de las mujeres que todavía en mi pueblo siguen haciendo milpan, que hay muy pocas mujeres, cada vez menos. Entonces, ahí estamos poniendo el esfuerzo como organización, como Ichlum, desde el pueblo. Y también, pues, nos gusta y nos parece importante conceptualizar. Entonces, también ahí andamos, andamos en la academia leyendo, porque nos toca leer qué es lo que está pasando en el mundo. Y también compartirles que sí decidimos estar en este esfuerzo comunitario de un proyecto de vida en donde la justicia económica no da también, donde hay muchos problemas económicos con las organizaciones. Entonces, también decidimos, uno de los esfuerzos es sembrar la comida. Uy, pero eso no es cosa fácil. No es cosa fácil. Antes se hacían hectáreas de milpa y cada vez se está reduciendo esa milpa, por ejemplo, la superficie. Y, bueno, entonces, estamos retomando estos trabajos comunitarios, organizarnos con las niñas, organizarnos con las y los jóvenes, con las mujeres, con los milperos, que, como les compartí hace rato, la asamblea está fragmentada. Entonces, pero bueno, pues, ahí estamos. Ahí estamos en esos esfuerzos comunitarios. Muchas gracias. Excelente, Yamil. Muchas gracias. Pues, adelante, Flor. ¿Cómo, qué ejercicios de resistencia podrías tomar como ejemplos para compartirnos en este espacio, en tu territorio? Gracias. Tu micrófono está apagado. Sí. Un poco, este, retomar la idea anterior, este, yo creo que es, es, todos estamos conscientes de qué significa vivir desde lo comunitario y lo local, es un reto por lo que ya hemos dicho, ¿no? Este, tiene sus propias implicaciones, el hecho de, a lo mejor, no tener tierras, querer, querer sembrar alimentos y no tenemos tierras, ¿no? y si tenemos, tiene un costo también. Este, y pues, bueno, y, este, un poco retomando y creo que con eso voy a, a conducir mi idea, me parece muy relevante el hecho de que, aun cuando las mujeres, este, que viven en contextos comunitarios no tienen la certeza jurídica de la propiedad de la tierra, la están trabajando, por lo menos, en el contexto donde vivo, la administración de las tierras es familiar y comunitaria. En ese sentido, se vuelve, como ya había comentado, se vuelve en un espacio de compartir y que además de una apropiación de una vida que, que es esta, ¿no? Que es la que nos toca, ¿no? Y que no está mal. Y no está mal, no porque estén dadas las condiciones desde el Estado para vivirla bien, más bien porque creo que hemos aprendido a buscar estas condiciones bajo esta lógica, como ya decían las compañeras, la compañera y el compañero, desde esta lógica capitalista, desde esta lógica patriarcal, se ha buscado y se ha encontrado y se ha encontrado nuevas maneras de vivir, de hacer, de, obviamente, hay muchas violaciones y hablamos de violaciones de derechos humanos, las vamos a encontrar, este, en todos los rincones, ¿no? incluso desde el contexto familiar, pero también es importante nombrar estas luchas que, por ejemplo, en el tema comunitario, en el contexto tojo-laval, me parece muy relevante y muy valioso que las mujeres estén trabajando en la tierra y que la estén trabajando para buscar una vida, como ya comentaba, una vida que les genere mayor seguridad, mayor posibilidad de reproducir la vida en este sentido, el alimento, estos otros elementos del territorio que hay, yo hablaba, por ejemplo, de la asamblea, es cierto que la asamblea tiene su propia lógica y es una lógica en donde la mujer de alguna manera queda excluida, pero cuando se trata de la tierra y cuando se, cuando hablamos de la milpa, creo que es un espacio muy importante para las mujeres porque ahí están, más ahora con este tema de la migración, pues las mujeres, las esposas de ejidatarios tienen que asumir roles que a lo mejor les toca a los hombres, obviamente la asamblea genera su propio acuerdo y a lo mejor el mismo acuerdo ejidal incluso se vuelve excluyente para las mujeres porque de pronto a mí no me van a permitir asistir a una reunión porque soy mujer, ¿no? Pero en temas de trabajo comunitario yo creo que hay una parte importante donde están involucradas las mujeres y juegan un papel importante y en este tema por ejemplo del Olmanel son las mujeres que acuden y son las mujeres que van y se relacionan y un poco lo que decía el compañero me parece muy importante reflexionar el tema del maíz cómo estamos interpretando el maíz quién es el maíz para nosotros el maíz es 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 nuestra madre o sea desde esta conceptualización del maíz Nantikishin por ejemplo Nantikishin nuestra madre maíz y es cierto no tiene un valor o por lo menos quienes producen en exceso pues obvio o en excedente perdón pues sí vienen acuden al mercado lo venden y pues bueno ese dinero se ocupa para otra cosa ¿no? pero en la lógica comunitaria es distinto ¿no? que yo te presto el maíz y en la en el momento en que tú cosechas pues me lo devuelves ¿no? es otra manera de relacionarnos con los miembros de nuestras comunidades si en efecto se da el intercambio de semillas se da el intercambio de productos y me acuerdo mucho que yo crecí este pues en las comunidades aledañas a la mía y fue una experiencia muy bonita y la recuerdo porque creo que esa práctica nos permitió solventar la vida y cuando nos traen a la a la cabecera municipal obviamente esa práctica terminó y esa garantía de comer por lo menos lo que no se da en mi comunidad y traerlo de otra comunidad se terminó o sea no había otra posibilidad de intercambiar entonces yo creo que hay un hay un camino este que estamos siguiendo y un poco lo que decía ya míritamente lo decía una una compañera que trabaja la milpa que no es ejidataria pero que tiene por lo menos un pedazo de tierra para trabajar y que ahí se entretiene ¿no? y decía es que la milpa para mí es una manera de honrar la memoria de mis padres porque ellos me enseñaron a trabajarlo porque yo no estudié yo no fui a la escuela porque en esta mentalidad también de que la mayor herencia es el estudio ¿no? porque así no los impusieron así no los hicieron creer entonces yo creo que hay muchos elementos muchas prácticas que vamos a ir este encontrando si nos 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 si retrocedemos la memoria y regresamos un poco la mirada y encontrar esas experiencias ¿no? cómo se traduce el valor de la experiencia a una cuestión monetaria ¿no? porque lo importante ahora es vender maíz tener dinero y listo se acabó cuando todo eso significa un proceso y que a lo mejor va más allá de un un valor monetario sino también toda esta experiencia que involucra el trabajar la milpa estar relacionarnos compartir y sobre todo alimentarnos y alimentarnos obviamente hay muchas distensiones conflictos comunitarios eso es cierto es una realidad no lo podemos negar no es nuestras comunidades no es el ideal también tiene sus propios conflictos sus propias este diferencias pero también hay puntos de encuentro y esos puntos de encuentro yo creo que vale mucho la pena repensarlo y pues bueno también tenerlo como presente en este caminar en esta búsqueda pues eso excelente muchas gracias bien en el en el caso de Quetzalán y sus alrededores este tema de qué resistencia realmente hay ejemplos muy importantes y muy interesantes y seguramente no 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 cabrían mencionarlas todas en este espacio porque realmente ha sido un territorio muy dinámico en ese sentido sin sin ánimo de ser pretencioso y presumido pues no en el ámbito por ejemplo en educativo hoy por hoy tenemos escuelas bilingües existen escuelas donde se buscan ya fortalecer pues los aprendizajes locales como la escuela de la tosepan y tatanisque con niveles desde primaria desde preescolar primaria secundaria pero también tenemos otros ejemplos como la escuela telesecundaria te sicilin que también se busca mucho fortalecer las prácticas los conocimientos y saberes locales y recientemente pues la creación del programa de licenciatura en gestión territorial e identidad biocultural espacio en el que actualmente participo en la en la BOAP y bueno este que es producto este programa de licenciatura a nivel ya profesional pues es producto de las reflexiones de diversas organizaciones de Coetzalán y en un proceso de construcción que se dio en otro proceso que es el de la construcción del plan de ordenamiento territorial integral del municipio y ahí es donde en mesas de trabajo en muchas comunidades se mencionaba este asunto de pues realmente las universidades están expulsando a la juventud porque lo que les meten en la cabeza es que pues tú tienes que irte a la ciudad y conseguir un trabajo allá y bueno entonces está expulsando entonces necesitamos una educación con identidad que hagan que las juventudes se ve reapropien se reconecten con su territorio pero que sea a nivel profesional y que puedan mirarse en sus territorios también entonces es una apuesta muy interesante y que ahí está que podría ser un ejemplo también la creación la creación de múltiples organizaciones en la región como las más iguales iguales en el chica guani otra organización que se llama tico teno caden que es otra organización que actualmente bueno cambió su nombre y ahora se llama tochan los comités comunitarios del agua el comité propiamente de ordenamiento territorial integral es otro ejemplo no entonces en temas de organización hay esos ejemplos que podríamos mencionar y que pues el el tiempo no da como para explicarlas todas pero que muchas de ellas están asociadas a procesos de resistencia no a procesos de efectivamente procurar acceso a cosas a la educación al agua a tener digamos una producción local donde se valoren las semillas donde se valore este hecho de pues sahumar a las a las semillas de pedirle permiso a la madre tierra antes de sembrar los cultivos no entonces son procesos que en esta región se han reflexionado mucho y que están muy encaminados hacia este asunto del buen vivir del de esta búsqueda constante de la que ustedes también han mencionado en este espacio entonces bueno son ejemplos que podríamos mencionar y bueno ya un poco para ir cerrando pues vamos concluyendo cuáles son como aquellas cosas que les gustaría mencionar como que usted con lo que se quedan de esta de esta de este conversatorio un poco un mensaje pues acuérdense que este espacio está desarrollándose digamos en el marco del día mundial de lo local y que seguramente este Patimogel y Anja tendrán y en general los equipos digamos que se encargan de organizar este evento pues les tocará si es que es valioso lo que hemos compartido en este espacio ellos han comentado como tomar algunos fragmentos y traducirlos al inglés para que en otras partes del globo pudieran ver este estos mensajes este diálogo que nosotros estamos realizando en este espacio entonces bueno un poco con que se quedan que mensaje le mandarían a otras personas que también están buscando visualizar visibilizar lo local ¿no? o entonces aquí es un formato ya más libre ¿quién dice yo? les gané eso yo bien adelante ya gracias este bueno pues muchas gracias Pascual también por invitarnos y procurar este espacio hace tiempo que no veía compañeras como Flor a Jairo lo estoy conociendo y que compartimos compartimos estas ideas y estas preocupaciones desde nuestros pueblos fuera y dentro de nuestros territorios entonces también con eso con eso me quedo que como como indígenas como Tojolabal maya nahuatl tunaco estamos en muchos espacios entonces y tenemos que crear nuestros propios espacios de resistencia también me voy pensando en estas ideas que ahora en castellano se le nombra el buen vivir pero que desde nuestros pueblos estamos pensando como como le seguimos caminando hacia estas ideas de un sentirnos y de un estar bien como personas como parte de una organización como familias como las en trabajos comunitarios entonces pues me quedo con eso me voy también con muchas reflexiones pensando en esto que menciona flor de las mujeres y la tierra que sigue siendo una situación muy preocupante y que pues ahí estamos también dando esa batalla visibilizándonos en palabra y porque siempre ahí hemos estado trabajando y dando la palabra como mujeres entonces bueno pues gracias por este espacio muchas gracias Yamili quien dice yo bien voy yo entonces eso adelante Jairo si este pues gracias en primer momento por la invitación como le decía hace rato y creo que este es un tema muy importante y ya lo decían hace rato y lo decíamos ¿no? de que pues aunque el término no se ha acuñado como tal sin embargo las vivencias en las como ya decía siempre han estado claro ¿no? simplemente le dimos la palabrita y pero como tal las prácticas las vivencias han estado presentes claro que hay algunos algunos temas que es importante reflexionar qué es lo que pasa en nuestras comunidades ¿no? y claro una invitación bueno más bien sí una invitación que yo haría de manera muy general porque realmente yo estoy muy convencido en esa parte que las juventudes tenemos que regresarnos a las prácticas culturales de producción principalmente porque me parece que este es un espacio en la cual no solamente es el hacer sino también el saber hacer ¿no? y también del ser mismo ¿no? entonces me parece que esto es esa es una forma de poder recuperar de todo lo que se ha perdido ¿no? de revalorizar estos conocimientos y pues de mejorar estas sinergias entre entre diferentes comunidades entre nuestras mismas familias ¿no? porque me parece que ese es un proceso en la cual se puede obtener muy buenos resultados claro aunado a otros a otras acciones que contribuyan de manera integral a este buen vivir a la cual aspiramos ¿vale? gracias ahora voy yo este pues pues nada únicamente agradecer la invitación este por este espacio y pues bueno quedarme con las reflexiones de ustedes siempre es también importante escuchar lo que ocurre en otros contextos a lo mejor que más que más quisiéramos nosotros conocer todos estos contextos en donde también ustedes están incidiendo y eso sería maravilloso sin embargo creo que esta posibilidad de reflexionarlo desde este espacio nos da también una apertura y sobre todo también como nuevas ideas nuevas maneras de ir entendiéndonos en esta nueva realidad que que implica un compromiso y sobre todo como decía y a mí creo que quienes tuvimos la posibilidad de estar en otro espacio de formación pues supone para nosotros un compromiso sumamente importante para quienes también vienen atrás sobre todo creo que una generación que debe conocer esta posibilidad de vivir también son los niños y los jóvenes y creo que eso a mí me queda muy claro que tenemos una responsabilidad de tocar temas como estos con los niños con los jóvenes y sobre todo también con temas que tienen que ver con el acceso a los derechos que tienen que ver con el tema de las mujeres y pues bueno me quedo con muchas ideas pero creo que puedo cerrar con una reflexión del hecho de que el volver a nuestra propia lógica no comprar esta idea no darle valor a esta mercantilización de la vida nos va a permitir también reconocer nuestra fortaleza desde lo comunitario y la idea del buen vivir para mí supone un compromiso individual es cierto supone un compromiso colectivo pero también supone un compromiso del Estado una obligación del Estado no podemos pensar que es cierto que podemos construir desde lo local desde lo comunitario también pero creo que deben de haber las garantías de parte del Estado en términos de políticas públicas en términos de acceso a diversos derechos de manera legítima yo creo que posibilita de alguna manera este este buen vivir no podemos desvincularnos del Estado lastimosamente porque hay obligaciones y hay compromisos serios que debería asumir el Estado para que justamente esta construcción colectiva y autónoma se dé desde lo local y desde lo colectivo eso podría yo con esa idea cerrar y muchas gracias muchas gracias Flor por tus reflexiones y en general para las y los demás participantes y bueno yo me quedo con esta idea de que bueno el el no es una idea monolítica como podríamos imaginarnos eh sino es un es un hacer constante y es un hacer diverso y tan diverso como lo diverso es los los medios de vida que se practican en cada territorio chihualisme nosotros le decimos que hacer es y entonces eh tenemos un una una como una idea que que va hacia lo mismo pero que no necesariamente se dice se vive y se hace de igual manera ¿no? y eso entonces eso lo hace un concepto súper interesante y y y refuerza esta idea de que México y en general sus pueblos originarios tienen una diversidad no sólo de de biológica y cultural sino de de pensamiento de ser de vivir ¿no? eh reflexionar sobre estos temas desde las lenguas originarias es es o sea es fundamental en primer lugar porque porque nos permite pues reconectar con nuestras raíces eh y y y preguntarnos y y aportar a esto de que pues quedarnos en nuestros territorios para que encontremos pues dignidad en en la manera en que vivimos y lo que somos ¿no? entonces estos espacios también sirven un poco para aportar a eso y y también en segundo lugar pues abona a la construcción de alternativas o sea ya no es sólo el decir bueno es que el capitalismo y es que la economía globalizante y no la o sea sólo la crítica por la crítica sino ver que en en los diferentes territorios hay procesos que están eh construyéndose reflexionándose y y viviéndose ¿no? entonces son es un tema que este es fundamental visibilizar eh las propuestas las alternativas que se están construyendo desde los territorios entonces yo creo que este es un espacio muy idóneo para para ese asunto y finalmente pues como como decían algunos eh pues para para caminar el discurso no sólo es decir ah bueno es que el buen vivir es esto y y que si los derechos suman no caminar el discurso y aquí vemos justamente como cada cada una cada uno de ustedes desde su ámbito desde su quehacer desde lo que puede aportar ha ido precisamente caminando su discurso ¿no? y eso eso para mí es como muy valioso y es con lo que yo me puedo quedar en 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 este espacio ¿no? eh ya finalmente un poco para 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 este pues dar palabra también a la gente que nos ha ido visualizando nos ha ido viendo en este espacio dice dice Pati Moguel saludos cordiales para ustedes eh dicen también por ahí dicen el dice también Pati ahí comentó que el primer principio del bien común desde los tojolabales es el bien comunitario muy bien eh es el cuidado de la vida también y de los espacios y los procesos eh aquí también nos 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 pregunta nos pregunta Luis Enrique que nos acompaña aquí también desde Coetzalán dice ¿cuáles son los valores que orientan el buen vivir? bueno ahí hay todo un tema ¿no? este si alguien quiere particularmente responder a eso lo puede hacer ¿no? también aquí dice una pregunta para todos de de todos los rasgos que han señalado desde sus propios enfoques culturales ¿cuál sería el factor clave para la construcción del buen vivir? ahí hay otra pregunta eh dice Carmen Noriega saludos también están grabando para que los para que lo compartan después entre tarde no me podía conectar al evento bueno eso es ese es un hecho también que hubo problemas de comunicación aquí en la sierra se corta mucho la energía de repente o se va a la señal de celular y bueno pues una disculpa también eh por 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 estos pequeños detalles ¿no? dice también Patia y vuelve a comentar más adelante el buen vivir es y será el pilar del rescate resistencia y resiliencia para la sociedad moderna en crisis y en decadencia eh también nos comentan por aquí catalán F Javier nos comenta dice un ejemplo esencial del buen vivir es el de nuestros hermanos de la cultura misal en Colombia dice bye bye occidentalismo ¿no? Anja dice necesitamos una reindigenización como parte del proceso de lo global a lo local ¿no? bueno ahí ahí nos deja su su mensaje ¿no? y también dice aquí ¿qué más? aquí Laura dice esta generación es la resiliente estamos viendo cambiar los ecosistemas y desplazar los tipos de vegetación en la fauna dice aquí Patty Moguel dice Flor las mujeres en la defensa del territorio la milpa como un lugar para honrar a nuestros ancestros y el buen vivir un concepto que se lleva a la reproducción de la vida y por lo mismo a su cuidado y su defensa reflexiones claves muchas gracias dice aquí felicidades pues muy bien este no sé si quieran agregar algún otro comentario final este o responder particularmente alguna pregunta no lo sé ustedes decidan de mi parte pues muchas gracias pues muchas gracias hermanas y hermanos representantes de pueblos originarios yo estoy como dije al inicio estoy muy contento muy emocionado poder por poder digamos lograr estos espacios de diálogo y de de nada de de ninguna manera intentan ser totalitarios al contrario sino un espacio para construir las diversidades y visibilizarlos ¿no? yo yo agradezco mucho a ustedes su tiempo su espacio ¿no? ¿algún comentario final? y si no pues nos vamos sí nada más como un poquito lo que decía este no sé alguien ahí preguntaba ¿cuáles son los valores? y decía un poquito en el contexto de manera muy breve este y tampoco es como un concepto reduccionista sino más bien como una posibilidad para que pueda aperturar a las reflexiones como les comentaba el escenario final para nosotros es un valor que nos este convoca a conducirnos en este camino ¿no? en esta búsqueda entonces si nosotros estamos con esta conciencia de búsqueda entonces vamos a saber así en esta construcción no sé no sé si es muy occidentalista pero en este aprendizaje cotidiano en comunitario esta conciencia de escenario final es conocer al mundo escuchar al mundo saber del mundo nos va a conducir en esta búsqueda ¿no? constante y pues bueno gracias por escucharnos también y compartir también sus palabras muy bien excelente pues muchas gracias que estén muy bien les mando un abrazo saludos a sus familias saludos a Oscar bueno a las y los demás no conozco a sus familias pero bueno saludos a sus familias y bueno que todo marche bien buena tarde gracias gracias